¡A mí, mire y bella cosita hermosa! Estoy de regreso, Dios mío, cuánto tiempo sin grabar para este canal Perdón, 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 o sea, fue pasando el tiempo y yo decía no, el mes que viene pues grabo y así, y realmente ha pasado muchísimo tiempo, pero bueno, estoy de regreso muchas cosas que contarles y quería hacer este videíto como de actualización para las que no, obviamente no me siguen tal vez en mi canal de vlogs y no saben un poco lo que ha pasado con mi vida durante todo este tiempo que he estado fuera de este canal y quería como actualizarles un poco porque obviamente voy a empezar a grabar contenido para este canal y nada más, quería comentarles pues un poquito qué es lo que ha acontecido y por qué me perdí tanto tiempo Ok, bueno, lo primero es que me mudé, bueno, nos mudamos cerca de Miami, no es Miami, pero es relativamente cerca un lugar que cuando lo vi por primera vez me enamoré, es súper tranquilo, es playa, es de verdad lo que yo siempre había soñado porque yo siempre había soñado una casa que estuviese cerca de la playa, pero también me sintiera como que estoy en un bosque y literal vivo en la telva, no, no, en serio, o sea, la casa tiene como pinos, pero también tiene palmeras entonces es esa onda de estoy en el bosque, pero estoy en la playa y literalmente estamos a 10 minutos de la playa y me encanta porque a mi bebé le encanta la playa, entonces es como, me encanta y nada, no les he hecho house tour porque, bueno, por cuestión de seguridad me puse a analizar como que si sería buena idea tal vez mostrar la casa no por ustedes, pero sí por gente tal vez malintencionada en donde si uno les muestra que sí, esta es la entrada, esta es la salida, por aquí está el jardín y por aquí está el jardín, no sé, o sea, para cómo está el mundo hoy en día prefiero como que evitar que personas que tienen el corazón pues obviamente malo y dañado quieran venir a hacernos algo, ¿no? y aunque, bueno, esta casa tiene cámaras por todos lados y de hecho tenemos un sistema de seguridad súper bueno que si alguien abre la puerta y obviamente la cámara detecta algún movimiento o lo que sea y alguien abre la puerta después que nosotros sellamos, ¿no?, las puertas como tal con el sistema de seguridad automáticamente llega un mensaje a la policía y literalmente en dos minutos están en la casa de hecho lo pusimos a prueba, bueno, no lo pusimos a prueba, fue un error o sea, ya habíamos sellado las puertas, pero entonces vino a mi hermano, abrió la puerta en fin, en dos minutos estaba la policía en la puerta de la casa porque de paso la policía está súper cerca pero, o sea, más allá de eso es un tema de no mostrar como demasiado, ¿no?, de la casa por tema de seguridad, ¿ok? pero sí les voy a hacer que sí un room tour y así cuando le termine la decoración del cuarto del bebé también mostrarles el cuarto del bebé pero bueno, para no hacerles el cuento largo, nos mudamos, estamos felices en la casa donde estamos y bueno, otra cosa así que quería contarles es que si me siguen en el canal de vlogs yo les estaba comentando en el vlog pasado, bueno, en el antepasado que yo no quería meter al bebé en, yo les digo el bebé porque bueno, ustedes saben cuando uno es primeriza, mi amor, el hijo de uno siempre va a ser el bebé pero es un niño ya, de hecho, ya va a cumplir cinco años ¿pero por qué les estoy diciendo? ah, porque en el vlog yo les estaba contando que bueno, por todo el tema que está pasando en Estados Unidos que si los tiroteo, que si esto, que esto es horrible o sea, literalmente esto es una masacre que hay en las escuelas porque aquí no hay control de armas, aquí no hay control de nada aquí la gente hace lo que le da la gana y yo estaba traumada, o sea, de verdad, mi vida y yo pasé por depresión muy fuerte para mí era muy fuerte el tema de lo que está pasando con los niños o sea, y se me metió en la cabeza, no, 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 no lo voy a meter en la escuela porque qué horror, que aquí no hay seguridad y dije pues, contrato una institutriz que venga a la casa y todo eso se me metió en la cabeza y yo estaba de verdad traumada estaba traumatizada y empecé obviamente a orar y pedirle a Dios Señor o sea, guíanos para tomar la mejor decisión porque obviamente mi miedo no puede detener el crecimiento de mi hijo ni que mi hijo se enfrente a lo que es, pues, el mundo ¿sabes? hay una realidad allá afuera y no lo puedo meter en una burbuja esperando que mi hijo todo el tiempo esté metido en esa burbuja porque no está bien y le estaría haciendo un daño pero bueno, en ese momento yo no pensaba así yo lo que pensaba es, lo voy a meter en la burbuja no quiero que nada toque a mi hijo no quiero enfrentar a mi hijo a lo que está pasando allá afuera en fin, y entre oración y oración y oración nos fuimos a Puerto Rico llegamos literalmente hace como tres días, una cosa así yo había registrado a mi hijo en una escuela pública que es espectacular aquí donde vivimos y es una de las mejores escuelas, ¿no? y yo lo había registrado, pero resulta que no lo, o sea, no lo había a ver, me habían dicho como que sí, como que ya estaba pero estando en Puerto Rico, me llega un correo que me dice no, ese no hay cupo o sea, casi que, ve qué haces con tu hijo entapúzatelo donde quieras y yo así como, ¿qué? no hay cupo y literal, era que sí, una semana antes de que empezaran las clases, ¿no? y yo, ok, ¿qué voy a hacer? no sé qué, entré en pánico porque aunque no lo quería meter cuando me dicen no hay cupo, era como, ¿cómo que no hay cupo? no era de, es como, no quiero pero sí quiero ustedes me entenderán y yo decía, pero es que no es posible porque es que a él le toca o sea, porque esa escuela es la que le toca por donde vivimos o sea, esa escuela está literalmente a tres minutos aquí, o sea, casi que yo me voy caminando a buscarlo y no, no hay cupo, no hay que ponerlo en otro lugar y yo, no, 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 es que es la escuela que le toca y ahora lo quiero meter ya sabe, con una vida interca pero nada, Dios sabe por qué hace las cosas y no, 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 de hecho en esa escuela está mi sobrino y mi sobrino está encantado con esa escuela pero claro, mi sobrino está más grande o sea, mi sobrino ya tiene siete años y a él le encanta y la escuela es muy buena, la verdad pero yo sí sé y mi oposo y yo sabemos que mi hijo no estaba preparado para esa escuela porque eso es literalmente lanzarlo al salvajismo total de niños que ya están acostumbrados a estar en la escuela en fin, bueno, total que yo, no, no puede ser no sé qué es mi escuela por mi culpa, por mi miedo, por mi cosa y ya sabe, empieza ese sentimiento de culpabilidad de se quedó sin culpa por tu culpa por estar atrayendo cosas negativas y por estar pensando lo que no es, ¿no? y empecé a hablar y yo, señor, por favor, tú sabes cuáles son todos mis miedos ponme una escuela ponme una escuela que de verdad yo sienta paz cuando lo deje que yo me sienta feliz que él se sienta feliz que él no sienta ese shock de me sacaron de mi casa y me dejaron tirada a un lugar que nunca había ido, ¿no? y nada, en esa oración, esas cosas no sé por qué, pero me sale un anuncio bueno, sí sé por qué, obviamente fue Dios que me iluminó la cabeza en eso, mi apóstol estaba buscando también por internet escuelas privadas para meterle, no sé qué y yo veo esta escuela y era muy hacia la onda creativa, ¿sabes? a hacer muchas cosas con las manos y no sé qué y yo como que empiezo a investigar la escuela y me meto en los videos y yo, esto es justo lo que yo necesito para el bebé claro que sí, porque él va a sentir que está jugando porque de verdad es súper colorido y tal y le mando el video a mi esposo y le digo, mi amor, saco una cita aquí mira esta escuela, no sé qué, es privada bueno, saco cita a la siguiente fuimos, vimos el lugar nos encantó, tiene cámaras por todos lados en el jardín, en cada salón tiene cámaras en los pasillos hay cámaras, o sea, en todos lados hay cámaras que eso me daba una tranquilidad brutal porque aunque mi hijo habla perfectamente y yo he trabajado todo el tema de la confianza con él de que me diga todo porque obviamente yo yo vengo arrastrando cosas de mi pasado las que no saben pues obviamente, de hecho hay un video ¿en este canal? sí, en este canal en donde yo cuento el abuso por el que yo pasé a los tres años y fue algo realmente traumático ¿no? para mí y yo trato obviamente de generarle esa confianza a mi hijo de que cualquier cosa me lo cuente de que nada me va a pasar ¿no? porque obviamente a mí la persona que me hizo daño me decía, voy a matar a tu mamá y no sé qué y yo trato bueno, he tratado todo este tiempo de generar esa confianza y su papá también de... o sea, yo hice ese background ahí súper rapidito pero no entiendo qué hice y yo con esa caja ahí tan fea puse no entiendo mi decoración ahí pero bueno, esto es momentáneo, ¿ok? ajá, entonces ya me fui para el otro lado entonces nada fuimos, vimos la... nos sentimos súper bien conocimos a las maestras de hecho tiene dos maestras en su salón una es gringa total o sea, es puro, puro inglés súper linda y la otra es argentina o sea, habla perfecto el español habla perfecto el inglés y me encanta porque obviamente él no... no habla inglés o sea, él lo entiende y muchas cositas pero no es como que lo habla perfectamente ¿no? se ve a veces para acá porque estoy chequeando que no me quede sin pila o lo que sea entonces conocí a las maestras me dio muchísimo paz que eso para mí era importante el lugar me generó paz la dueña de la escuelita es espectacular o sea, la recepcionista todo el mundo todo el mundo literal la señora que limpia súper linda y... y nada lo metimos ahí lo metimos ahí ya les grabé un vlog de el día antes porque literal o sea, hoy fuimos o sea, digo hoy pero no fue hoy pero por decirte hoy fuimos vimos la escuela no sé qué ese mismo día lo registramos al día siguiente salí corriendo a comprar las cositas que le hacían falta gracias a Dios ahí no piden útiles porque como es paga o sea, hay que pagar obviamente ellos ponen todo o sea, yo no tuve que comprar útiles nada yo lo que tuve que comprar fue sus loncheritas para meterle sus comiditas y eso una mantita para... porque ellos duermen ahí o sea, duermen de doce y media a doce y media hacen una siesta un rolo de siesta y súper bien porque mi hijo duerme todos los días por lo menos una hora y media entonces bien entonces le compré la mantita una sabanita para la camita porque ellos o sea, en ese salón los enseñan a ser independientes armar su camita recoger sus cositas bueno qué ternura entonces eso la loncherita y la ropita entonces lo que hice fue que aunque ahí no necesitan uniforme lo que hice fue armarles como una especie de uniformes como para irles creando esa esa como esa rutina ¿no? y de que él sepa que cuando se está poniendo esa ropita es porque va para la escuela entonces yo le creé como especies de uniformes ¿me vas a hacer así? así ajá le creé como especies de uniformes súper chévere pero uniformes al fin ¿no? para que no gaste su ropita de salir a pasear pues en la escuela ¿qué más le compré? ya eso el termito de agua el termito de jugo ya listo ¿ok? de hecho les grabé vlog si lo quieres ver si quieres ver cómo fue todo ese proceso cómo nos sentimos cómo se sintió él no fue fácil de hecho hoy es su tercer día o sea hoy que estoy grabando este video es su tercer día de clases y hoy creo que fue el más duro hoy fue muy muy duro o sea a veces me quedó llorando horrible o sea se apuche fue muy fuerte yo eché mi lagrimita fue muy fuerte y de hecho estoy grabando y empecé a grabar hoy porque yo dije yo necesito tener mi mente entretenida porque a mí también me afecta ¿sabe? que él piense que yo lo abandoné o algo así o sea para mí es neumático pero una cosa buenísima que tiene esa esa escuela y no sé si todas las escuelas lo tienen pero es que tienen una app los papás tienen una app que la descargan en su teléfono y yo me meto y veo todo lo que está haciendo mi hijo o sea es espectacular veo todo lo que está haciendo no de video o sea no veo video pero la maestra cada ratito pues sube fotos de lo que hacen ven por ejemplo este fue el primer día este fue el primer día a ver si ay es que está muy ven ahí y te van diciendo como ay aquí estamos jugando no sé qué miren ahí estamos jugando en el jardín aquí ahí estaba el feliz bueno entonces como que te van te van diciendo acaba de comer te mandan fotos del niño comiendo o sea me encanta la verdad me encanta pero hoy sí fue difícil yo no sé si es porque obviamente pasó sábado y domingo y estábamos juntitos y como que el lunes debe ser como que más fuerte para todos los niños los lunes ¿no? de hecho que cuando yo recuerdo sí, para mí los lunes eran uno siempre quería como que sábado, domingo y lunes te di el fin de semana largo pero bueno esa es la actualización que les tengo por los momentos vengo con todo en el canal quiero subir contenido contenido divertido contenido de mamás porque yo sé que me siguen muchas mamás porque pues hemos crecido juntas de alguna forma o sea son ¿qué? 6 años que tengo 6 años en YouTube más o menos entonces yo sé que muchos de ustedes pues salieron embarazadas casi que al mismo tiempo que yo y quiero subir contenidos que tengan que ver con mamitas pero bueno esa es la actualización por el momento si no me sigues en mi canal de vlogs sígueme por allá porque por allá también voy a estar subiendo bastante contenido pues de nuestra vida diaria de todo ¿ok? mis redes sociales ok aquí les dejo Instagram TikTok estoy súper activa en TikTok y con otras redes sociales Instagram ya suficiente creo que con eso es suficiente pero nada a mí es muy bella espero que les haya gustado este videito esta actualización déjame tomarme un poquito de café que rico estaba como sediente bueno miren nada síganme por allá por las redes sociales porque obviamente hay cosas que subo por allá que no subo por aquí o que subo en TikTok que no subo en Instagram y así sucesivamente déjenme por favor en los comentarios qué videos les gustaría ver para que me den obviamente ideitas ya yo tengo varios en la mente de hecho quiero ir a tiendas que son muy de Estados Unidos como todo un dólar hay otra que es todo cinco dólares son tiendas como bien gringas y eso me lo han pedido mucho por Instagram entonces les voy a grabar videitos por aquí también no sé decoración ustedes déjenme saber yo los hago les mando muchos besos les quiero un montón y nos vemos en el próximo video bye bye bye